Osito 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 ¿No está? ¿Osi? ¿Dónde se ha metido? Osito, osito Que raro Osito, osito, osito ¿Nada? ¿Y dónde está osito? Ah Ya sé Habrá ido a hacer pipí No Los ositos no tienen pito Sí Habrá ido a beber agüita Los ositos de peluche no pepen agüita ¿Entonces? ¿Dónde está osito? ¿Dónde está osito? Yo Yo no puedo dormir sin él Tengo miedo ¡Mamá! ¿Y si no está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se lo ha llevado? ¿Estará por ahí? Sí ¡Qué oscuro! ¡Qué miedo! Pero yo tengo que ir a por él Sí Voy a ir a por Osito ¡Yo sola! ¡Yo sola! No 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 No